Ya no quiero que me llames por el teléfono Ya no quiero que me llores ni me ruegues Cuando te quería me tratabas mal A cada rato me mandabas al infierno Solo quiero que tú sepas una cosa Yo llegué a pensar que tú serías mi esposa Sin embargo ahora ya no quiero verte Gracias a Dios me tocó la buena suerte Ya no quiero amar Ya no quiero estar con una persona Que me he tratado mal Quería lujos y dinero Que no puedo dar Que eres interesada Yo ya no quiero nada Vente mucho a la fregada Y ya no quiero más mija Y así suelto los saicados del pueblo Y puro Revilla Record Compas Rovín Solo quiero que tú sepas una cosa Yo llegué a pensar que tú serías mi esposa Sin embargo ahora ya no quiero verte Gracias a Dios me tocó la buena suerte Ya no quiero amar Ya no quiero estar con una persona Que me he tratado mal Quería lujos y dinero Que no puedo dar Y eres interesada Pues ya no quiero nada Vente mucho a la fregada Revilla Record La marca de los éxitos Dos Sos Tuve ese artista Esa Eo Subtacs 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 Subtacs